Ya se ha alcanzado, con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, seguimos bailando ¿Cómo dice que dice? Vamos a tomar Las copas de barrio, todos los días me gusta así Yo en mi mano, la más reina, es una estrella, es un botella Paso a paso, lenguajeamos, rogando por una mileta Nos tomamos un fiscalito, un papro, una bebida, un vino tinto Y agarramos la pedota, que siga la pedota Y agarramos la pedota, que traigan más cerveza Y agarramos la pedota, que siga la pedota Y agarramos la pedota, que sirvan más cerveza Eh, eh, eh Oh, oh, oh Eh, eh ¡Wipa, wipa, wipa, eh! Seguindo mando, compadre Y con la cruda del día todas las venas me hacen show Por eso sigo tomando toda la noche hasta que salga el sol Y al salir por las mañanas tomamos en la misa esquina Nos echamos un mezcalito, una fron, una bebida, un minutito Y agarramos la pedota, que sirva la pedota Y agarramos la pedota, que sirva más cerveza Y agarramos la pedota, que sirva más cerveza Y agarramos la caguama, que traiga pa' mi mesa Oye, Morena Ciudad de CP, Oaxaca Riquita, riquita, riquita Oye, qué bonito Y agarramos la pedota, que sirva la pedera Y agarramos la pedota, que sirva la pedera Y agarramos la pedota, que sirva la pedera Y agarramos la pedota, que sirva la pedota, que sirva la pedota Y agarramos la pedota, que sirva 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 Y arriba las chicas solteras Oye, ganaron las solteras ¿Cuántas son? Ay, hombre Y agarramos la pelota Que siga la pedera Arriba y arriba agarramos la pelota Que me entreguen manchelas Arriba y arriba agarramos la pelota Que siga la pedera Arriba y arriba agarramos la pelota Que sigan más cerveza Y otra vez Y ya no quiero más chelas Ya con esto nomás Y el grito de las mujeres Y el grito de las mujeres Para todas las chicas solteras El grito de las chicas solteras Sí, ahí y bien Arriba y arriba agarramos la pelota